Zurita protagonizará la nueva telenovela de TV Azteca titulada Contra Corriente y será el villano que le hará la vida de cuadritos al personaje de Edith González. Soy Rogelio y soy un ser humano común y corriente, con defectos y con virtudes, así lo veo yo. Te voy a hablar un poco como si fuera el personaje. Aquí me toca hacerle la vida pesada a Edith González, que está con nosotros, es el protagonista. Y vivo una vida como muy machista, un poco machista. Y los problemas más fuertes de Rogelio, de mi personaje, como problema, así lo vería yo, serían los que tiene con Marta Verduzco, que es la suegra, a la cual odia profundamente. Se odian profundamente, eso hace situaciones muy cómicas, muy interesantes. Y este hartazgo, esta cosa ya gastada del matrimonio con Edith González. Y sé, tengo la confianza de que su historia, aunque yo solo he leído 30 capítulos, va a ser una gran historia. Me gusta mucho el hecho de que sea una novela conservadora. Pero es una novela que está centrada en el amor, en la pasión. Fíjate que esta telenovela se llama Vivir a Destiempo. Y también van a participar Andrea Noli, Juan Manuel Bernal, Wendy de los Cobos, Verónica Merchan, María René Prudencio, Marcela Guirado y Miriam Higareda, entre otros. Elenco, guau, 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 guau. Oye, la Marcelita es muy buena también. Sí, tengo entendido que se va a estrenar a finales de febrero. Claro, cuando termine un mes. Pues ahí les iremos avisando. Sí, sí. Con todo gusto, ¿verdad? Les seguiremos informando.